Pilo, Belinda, Maui Riki y María José están listos para una semifinal llena de emoción. Los semifinalistas de cada equipo vendrán su corazón y su talento en el escenario por un lugar en la gran final. No te puedes perder la semifinal de la Bosque, 7.30 de la noche, por Azteca 1, la casa de la juzgada.